Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Génesis 40 del 1 al 23. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia se encargó de ellos, a José y a él les servía y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y era aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soy ama que veía una vid delante de mí y en la vid tres armientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos y uvas y que la copa del faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa en mano del faraón. Y les dijo José, esta es tu interpretación. Los tres armientos son tres días. Al cabo de tres días levantarán faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de las tierras de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de conjares de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará faraón de tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todas sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano del faraón, mas hizo orcar el jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó. Mire que impresionante la vida de José. José por hacer lo correcto terminó preso, mas sin embargo allí en la dificultad él tenía claro cuál era su propósito y su propósito era servir a los demás de diferentes formas. Tanto que la persona, el capitán que estaba ahí lo admiraba, lo apreciaba y lo respetaba y lo hizo encargado y tanto el copero como el panadero que estaban afligidos oyeron la interpretación de los sueños que José más adelante vamos a ver cómo José es utilizado por Dios para llevar ciertos mensajes que muchas veces nosotros no sabemos interpretar y así nos pasa en este preciso momento. Muchas personas nos hablan pero nuestro corazón no está dispuesto a poder escuchar y perdemos la oportunidad de poder ajustar, de poder cambiar, de que el mensaje de Dios realmente pueda llegar a nuestra vida y le voy a explicar por qué. Uno de los grandes males que nosotros tenemos es la soberbia, es el orgullo, pero cuando nosotros combatimos la soberbia y el orgullo con mansedumbre y humildad, logramos reconocer esos susurros de Dios para la vida de cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios y no la voluntad que uno quiere y eso es una gran diferencia en la vida de las personas. Así que por muy humilde la persona que esté, porque mire José, ni siquiera venía de una situación de reyes, si venía de reyes porque eran bendecidos por Dios, traía un linaje de rey, más sin embargo fue vendido, fue apresado. Cualquiera diría que nada venía bueno de José, más su lealtad, su honestidad, su mansedumbre, su humildad, el hacer la voluntad de Dios marcaría su vida hasta el fin. Entonces no importa nuestra situación, no importa en qué momento estamos nosotros ahorita pasando, hacer la voluntad de Dios es importantísimo, pero también a veces puede ser que la persona más humilde o la persona que nosotros no, no podamos imaginar como le pasó a José, sea la persona que nos está dando el mensaje de parte de Dios para que nosotros hagamos los ajustes necesarios para cambiar la vida de nosotros y las personas que nos rodeen. Vamos a orar, Padre te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, te pedimos para hacer tu voluntad bajo todas las dificultades, bajo esos momentos difíciles, porque en la alegría, la verdad que en la alegría todos somos fuertes, pero en las dificultades probablemente ahí es donde se mide realmente lo que uno tiene en el corazón. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias.